Cuidarte y tu familia es importante para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Evita el contagio de infecciones respiratorias y virus como el COVID-19. El lavado correcto de manos es una medida de prevención importante. ¿Sabes cuál es la forma correcta? El ICCS te enseña cómo hacerlo. Primero tienes que mojarte las manos con agua y usar suficiente jabón hasta cubrir toda la superficie de las manos. Luego frótate las palmas de las manos entre sí. Con la palma de una mano frota el dorso de la otra, entrelazando tus dedos. Fricciona las manos palma con palma y entrelaza los dedos. Frótalos para limpiarlos bien. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo los dedos unidos y posteriormente haz el mismo ejercicio con la otra mano. Ahora es el momento de limpiar los pulgares. Agárra el izquierdo con la palma de la derecha y frótalo con un movimiento de rotación. Haz lo mismo con el pulgar derecho. Para limpiar el espacio entre tus uñas, frota la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y después haz lo mismo con la otra mano. Enjuágate las manos, sécalas con una toalla de un solo uso y usa ese mismo papel para cerrar el grifo y evitar contacto con él. Siguiendo estas recomendaciones, evitarás el riesgo de infecciones respiratorias, entre ellas el COVID-19. Si no tienes jabón a la mano, puedes usar gel antibacterial. Asegúrate que tenga más de 60% de alcohol. Infórmate y atiende estas recomendaciones de los expertos. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala, ICS.